¿Qué tal amigos? En operación esta mañana 3 de febrero, el dólar inicia la sesión con ganancias ante decisiones de política monetaria. Por un lado, la libre esterlina subió a su nivel más alto en dos años frente al euro después de que el Banco de Inglaterra incrementó su tasa de interés de referencia a 0.5% para contener la inflación. Por otro, el euro se depreció debido a que el Banco Central Europeo mantuvo sin cambios su tasa de interés y mencionó que él empezará a subir después de concluir sus compras de activos. Por otra parte, en la sesión overnight el tipo de cambio alcanzó un mínimo de 20.56 y un máximo de 20.63 y a la apertura el peso spot opera con una depreciación de 0.1% en torno a las 20.58 unidades. Para hoy contemplamos un soporte en 20.50 y una resistencia en 20.72. Observamos que el peso se depreció momentos después de que Inegi publicó que la confianza del consumidor de enero cayó por segundo mes consecutivo, lo que alimenta la expectativa de desaceleración económica a inicios de año. Los cinco componentes del indicador disminuyeron en su comparación mensual y el que se refiere a la situación económica del país hoy en día comparada con la de hace 12 meses fue el que presentó el mayor retroceso. Por otra parte, el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo cayó a 238.000 en la última semana de enero. Esta es la lectura más baja en tres semanas y se ubica por debajo de las previsiones del mercado de 245.000. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Janet Quiroz y soy subdirectora de análisis en Mónix. 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 Mónix.